Música ¿Y qué es lo que quieres? Que vienes de nuevo a buscarme No entiendo el motivo que te hace volver por aquí Tú sabes muy bien que la rosa que yo cultivaba Tu olvido y el sol la mataron allá en el jardín Tú no quisiste regarla nunca Y ella se ha muerto triste de tanto sufrir Ni siquiera la mañana con su caricia quiso abonar su raíz Tú no quisiste regarla nunca Y ella se ha muerto triste de tanto sufrir Ni siquiera la mañana con su caricia quiso abonar su raíz Música Música Yo sé que es pecado en la vida ser indiferente Pero las corrientes del tiempo lo quieren así Me duele en el fondo del alma pensar de repente Que cobardemente uno sufre y el otro a reír Mira que infamia, tú eres culpable Que tu familia sienta vergüenza por ti Deja mi vida tranquila Pronto seré muy feliz Mira que infamia, tú eres culpable Que tu familia sienta vergüenza por ti Deja mi vida tranquila Pronto seré muy feliz Música 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 Música